Porque no te entiendo, porque estás tan lejos Tú, siempre escucha bollado, te creo Porque no te entiendo, porque estás tan lejos Tú, es mi ciudad de mi marco Y como si es 25, aquí en el palacio, a Marzal, el famoso Panchito Ahí se le pone rico, esto lo dice Richard Y acabas de escuchar el grito de las chicas esta noche Y un chiquito de los pachines esta noche Parece que comieron pinoles Un saludo para San Lorenzo, Chimán Familia González, Yacobuna Adelante del chivo, el mecánico La bulla para el festejado Se va a decantar, ¿eh? Se va a decantar, ¿eh? El doctor, 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 ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que quito, por lo que quito Para toda la bandota que las visitan desde Utah Que el silvio quiso serlo Por qué motivo fue a terminar Si yo recuerdo los momentos que pasamos ¿Y dónde estáis viendo de todas las bandas, Ronda Rodríguez? Esa noche, bailando y gozando A eso que baila gente de Salt Lake City Utah ¡Sí, señor! Son de acuerdo que dejaste tú en mí Son de acuerdo que la fuerza máxima Son de acuerdo que dejaste tú en mí ¡No se escuchan del margen, chavos! ¡No se escuchan del margen! 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 ¡Santango! 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 ¡Chicas de Inglaterra! ¡Banda Conchera! ¡Banda Ebrea! ¡Chichita Garzante! ¡Chichita Garzante! ¡Quiere que se encuentre! ¡La chica! ¡La chica de Los Ángeles! ¡Nos plasmó! ¡Nos plasmó! ¡Nos plasmó me selective! ¡Nos plasmómea! ¡Nos plasmó! ¡Nos plasmó! ¡Arián Pablo Seg Cinco! ¡ CHABENOTECA! ¡La movida a losầnopó unless puede estar! el río la suaveza y la chilequita mojarqueña el departamento de lucha el famoso panchito y Omar Zao Más de recordar la época de la Oso, Sierpas música es rey de allí ¡Gracias! 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 ¡gan 물ar! ¡Gracias! I'm ready for your passion I'm ready for passion Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!